La orquesta, los hermanos Fabián, para anunciar a nuestro mao, mao Cuyubamba. Muchas gracias José Núñez, Margarita Núñez, Juanita Quispe, Lucio Ninda y Yudit Quispe. Gracias a ustedes, aquí está, Pao Cuyubamba, los hermanos Fabián, Pao. Bienvenido mi hermano. Señoras y señores, la institución de una cera, señor Dio Antiza Sánchez. Gracias, maestro. Buenas noches. ¿Dónde está la familia Señor Dio Antiza Sánchez? La familia Sánchez Pisa, con el camino de siempre, un amigo de ustedes, Mau Cuyubamba. Después de mucho tiempo en Jauja, serán casi 10 años que no he vuelto a esta tierra, pero hoy día lo hago de corazón, gracias a la invitación, a la familia Tiza Sánchez. Y esto es un cariño de mi madrina Juanita Luz Quispe, Cacapa, desde Juliaca, de Margarita Núñez y de nuestro marino Lucio, gracias a ellos estamos aquí. La orquesta de los hermanos Fabián, para cantar estas cuantas canciones que nacen de corazón a corazón. ¿Sí? ¿Dónde estamos, donateos? A ver, arriba la mano a la gente que le gusta, que le canta la rodantada. He visto a los amigos de Guarancayo también por ahí. Salud, saludos a los amigos de Guarancayo. Qué bonito. Salud, saludos a los amigos de Guarancayo. Salud, saludos a los amigos de Guarancayo. Salud, saludos a los amigos de Guarancayo. Como suena el corazón desde el día que te marchas Ven, resistan a nuestro amor, ¿dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia Te llevo en mi recuerdo, en mi recuerdo lo que te hizo cambiar ¿Dónde están esas promesas? Pienso en ti con mucha nostalgia Te llevo en mi recuerdo, en mi recuerdo lo que te hizo cambiar ¿Dónde están esas promesas? ¡Ja, ja, ja, ja! Porque a las mujeres también prometen y prometen ¡Arriba las solteras! ¿Hay solteras o no hay solteras esta noche? No importa solteras, maduras Pero en fin solteras Estás por donde estés, cariño mío Siempre tú vivirás en mi recuerdo En tu vida en marqué el primer beso Sé que no olvidarás donde te encuentres ¡Arriba las solteras! Por tanto estés, la vida unido Siempre tú me miras en mi recuerdo En tu vida, por qué, en tu universo Siempre me olvidarás donde te encuentres ¡Ajá! 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 ¿Y dónde están las familias Tiza? ¿Dónde están los hermanos Tiza? Quiero agradecer a los hermanos Tiza en general por esta magnífica reunión por esta magnífica reunión en honor a su padre y eso nos da muchísimo gusto y eso nos da muchísimo gusto que hayan traspasado fronteras la familia de Aco ¿Dónde está la gente de Aco? Se ha venido también a celebrar la fiesta de San Lorenzo Canto ¡Qué bonito! ¿Cuánto cambiarás Jesús? ¿Dónde Jesús andas? Gran compositor de mí ¡Seguimos monumentales! ¡Ajá! 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 ¡Primicia, suces, promesas! Hasta tu vista, mi amor, comienza siempre su desea, haz la luz al corazón, comienza a pasar mi vida, pensando que en mi amor más, de Dios y tus profesas, de mi poder, en mi Dios. Profesas, fachas, profesas, nuestra bendición, en mi amor, profesas y nuestro Dios, ser nuestra humanidad, con un beso, Que no sepas que a mi vida, esa es mi muerte, tú siempre has querido en tus francesas, que me importó a ti y tú, gracias a ustedes, en mi vida, yo no hay razón, esa es tu extensión, es la verdad que me hago con todo por ti y tú, gracias a ustedes, en mi vida, yo no hay razón, no hay razón, esa es tu extensión, es la verdad que me hago con todo por ti y tú, gracias a ustedes, en mi vida, yo no hay razón, y tú, gracias a ustedes, en mi vida, yo no hay razón, y tú, gracias a ustedes, en mi vida, yo no hay razón, y tú, gracias a ustedes, en mi vida, yo no hay razón, y tú, gracias a ustedes, en mi vida, yo no hay razón, y tú, gracias a ustedes, en mi vida, yo no hay razón, y tú, gracias a ustedes, en mi vida, yo no hay razón, y tú, gracias a ustedes, en mi vida, yo no hay razón, y tú, gracias a ustedes, en mi vida, yo no hay razón, y tú, gracias a ustedes, en mi vida, yo no hay razón, ¡Gracias! 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 Y yo siempre te he querido Tú me estás engañando Y yo siempre te he querido tú me estás engañando por eso poco, poquito a poco te estás olvidando por eso poco, poquito a poco te estoy olvidando y esto te digo cantando por lo que es el bello tanto mañana cuando falla te acordarás llorando y esto te digo cantando por lo que es el bello tanto mañana cuando falla te acordarás llorando y esto te digo cantando por lo que es el bello tanto y esto te digo cantando te acordarás llorando vasos nos acaba de regalar un celular ¿cuatro? quiero regralar un saludo también para Jesús Pisa vamos a estar en su ciudad Pisa Se va a portar con aquí Jesús, con mis hermanos, con mi esposa Juliana y su espada Marcela y mi esposa Lorenza Gaitinos. Con mi amigo, a Manci Pisa, amigo Ortizia, a nuestro amigo Jimmy Mozares. Desde el día que yo te di, si no me tengo que morir, vino con mi iglesia. Desde el día que yo te di, si no me tengo que morir, vino con mi iglesia. Desde el día que yo te di, si no me tengo que morir, vino con mi iglesia. Desde el día que yo te di, si no me tengo que morir, vino con mi iglesia. Recuerda siempre llevaré, puedo mejorar, nunca lo que te voy a seguir. Recuerda siempre llevaré, puedo estudiar, nunca lo que te voy a seguir. Recuerda siempre llevaré, el radio de San Lorenzo, el hermoso barrio de Pau. Recuerda. Gracias a la familia Iguale. Cuídate, hermanos familia. Oye, al cojo. Al cojo. Que buena. Yo quiero que canten a mi amigo. A papelita, vamos a ver. A muchachos, dice. Dice el niño que yo te di. Dice. Dice el niño que yo te di, si no 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 Recuerdos siempre llenos de muertos en mi casa ¡A ver, apuntad a todos! ¡Aví, apuntad a todos! ¡Qué bonito! ¡Vamos, hermanos, sabián! ¡Viva, viva, viva! ¡Con su vida! ¡Así es la cruzada! ¡Sufrida y llorada! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Sansivo, vemos, con impatient! ¡Viva, viva, vivo! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡La fcuentrera! Este es mi amor, sangre es tu amor, compasión, parte de la constitución. El signo de nuestro amor, sangre es tu amor, consigue. La riva de la turantona, donde están las palmas.